Roque de espadas Mi hermosa cuando te vi, tu figura me enloqueció Mi hermosa cuando te vi, tu figura me enloqueció Y el jardín que hay en mi alma, vuelve a renacer Y el jardín que hay en mi alma, vuelve a renacer Porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron Porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron Vuelve a mí en este día, vuelve a mí la alegría Vuelve a mí, vida mía Vuelve a mí, noche y día Cumbia Colombiana Música Quiero tener el perfume que hay en tu cuerpo Mi hermosa quiero tener el perfume que hay en tu cuerpo Y embriagarme con tu llanto, hasta enloquecer Y embriagarme con tu llanto, hasta enloquecer Porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron Porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron Vuelve a mí en este día, vuelve a mí la alegría Vuelve a mí, vida mía Vuelve a mí, noche y día 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 Tiene el perfume que hay en tu cuerpo